Este jueves a partir de las 21 horas por Mega TV, en los jueves de Manuela Astorga, recibiré a la destacada psicóloga María José Martínez. Analizaremos lo que la Organización Mundial de la Salud ha tipificado a la adicción de los videojuegos como una patología mental. No lo olvides, 21 horas, los jueves de Manuela Astorga.